¡Cómo se sabe que te enviaron por así que vale! Al son de un acordeón se le hizo la ofrenda floral hoy a Consuelo Araujo Noguera, la cacica. En el aniversario de su natalicio, hasta la tumba de la fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata, llegaron sus familiares y miembros de la Fundación Festival Leyenda Vallenata. Como ustedes también, estamos acá acompañando a Consuelo Araujo en su natalicio, con una ofrenda floral, recordándola. En estos momentos vamos a escuchar a las canciones, a las personas que siempre tienen, recuerdo una historia de Consuelo. Creo que estos son momentos para nosotros, aunque nostálgicos, pero también una forma de recargar toda esta historia que Consuelo creó para que la música de Vallenata hoy tuviera un sitio especial entre todos los colombianos. El acto se llevó a cabo en la mañana de hoy jueves en el cementerio central de Beirupar. La reina menor, Maciel Gómez, ejecutó el acordeón para homenajear a la cacica. Pues también es un honor hacerle este homenaje a ella, a una de las más grandes, porque ella fue en el acto de Fundador Festival. Pues me siento contenta de haberle hecho este homenaje a ella, pues que fue una muchacha muy guerrera, y también pues que le gustaba la música, como a mí le gustaba todo, tenía que ver con la música, y pues a mí también me gusta, y como te digo, es un honor a mí venir a hacerle este homenaje a ella. Este es el amor, amor, cacica nos hace falta, yo soy la reina menor, quien te trajo serenata.